¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a mi canal Alex detrás del volante. Seguimos, seguimos que se está poniendo bien sabroso esto. Estamos en la terapia. Vamos a ver, vamos a ver. Su evolución pobre. Su evolución pobre. Pero ¿cuál es tu verdadero placer? Tu verdadero placer es sacarlo de allí, llevarlo a un lugar más cómodo, que tú estás seguro que allí ellos van a evolucionar más. Claro, esa es la idea. Recuerda que hay diferentes niveles de conciencia. Y entre una de esas están las niveles de conciencia que les toma más tiempo, que les tomaría más tiempo modificar su existencia. Por eso es que puedes conseguirte cosas como que hayas tratado de llevar a un lugar, ¿ok?, para que esa energía se encarrile, pues se vaya por el orden, por el equilibrio natural. Pero esa energía lo que hace es escaparse de los lugares, porque es una energía pobre, es una energía que todavía no está en el nivel de conciencia para hacer lo que tú le estás indicando. Sí, aunque lo acomodes en el lugar correcto, no lo va a entender. No lo va a entender. Y siempre la vas a encontrar, pero no importa que la encuentres. Tú sabes que va a llegar un momento donde esa energía va a evolucionar y esa energía va a volver a ese lugar. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que eso ocurra? No lo sabes ahorita. Pero va a suceder. Y como te digo, nosotros tenemos todo el tiempo en el mundo. ¿Por eso ese ser dijo que me lo topo donde quiera? Tú dices el que brincó por la ventana. Sí, porque le dije que se me conocía. Yo lo vi y cuando salió lo entendí. O sea, él está todavía muy joven. Él apenas acaba de desprenderse del núcleo. Él no va a entender lo que es una evolución. Es como un niño. Es como un niño. Necesitas vivir más. Necesitas tener más experiencia. Más registro. Necesitas haber ido al núcleo otra vez para procesar información y volver a bajar. Volver a ir, procesar información y volver a bajar. Nutrirse de esa información. ¿Ah? Nutrirse de esa información. Nutrirse de esa información. Ahorita no lo entiende, pero como dice el dicho, dale su tiempo que lo entenderá. Entonces es correcto cuando... ¿Te acuerdas cuando te platiqué de mi monito reptiliano? Ajá. O sea, la forma de interpretar las cosas de que yo los miro como niños. ¿Qué son como niños? Y los trato como niños. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Exactamente. Es una buena forma de verlos porque si te fijas, una energía que no ha tenido esa evolución, ¿ok? Se puede percibir como un niño que está creciendo. Claro. Y de esa manera tenemos que tratarlo como niños que están creciendo. ¿No lo lastima? No lo lastima, pero puedes reprenderlo. O sea, lo puedes reprender. Mira, no está bien lo que está haciendo. Para que lo aprenda de esa misma evolución. O sea, la vida que nosotros llevamos aquí como seres humanos, así como la vemos, es simple. No es simple, es compleja. Pero es exactamente como funciona el universo. Exactamente como funciona el universo. Cuando tienes un niño, lo crías, lo haces que crezca, lo educas y esa educación da un resultado. Es exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa cuando un niño se siente perdido o un joven se siente perdido en la calle? ¿Qué hace un joven cuando se siente perdido fuera en la calle? ¿Dónde dirías está perdido? Está perdido. Pero ¿cuál es su reacción más natural cuando siente que algo está mal, que está perdido, que no tiene solución? ¿Qué busca esa persona? Mamá. Pues, ¿reconocimiento o qué? Busca a su papá y a su mamá. Ah, ok. ¿A un niño? ¿Vuelve a dónde? Al núcleo. Exacto. Es exactamente lo que pasa con la energía también. Una energía siente que está perdida en lo que está haciendo. Llega un momento en que esa energía vuelve al núcleo en busca de qué, de guía, de conocimiento, de entendimiento. Se limpia y vuelve otra vez a salir. Los que manejan la religión, ¿qué me puedes decir? Los que manejan la religión son parte de esa ignorancia. Son almas muy atrasadas. Pero se están llevando a mucha gente también. No se están llevando a la gente. O sea, también son parte de ese proceso. Son parte del proceso. Son parte de esos niños ignorantes. Exacto. O sea, hablamos los que van a la iglesia. Los que van a la iglesia son parte de ese proceso. Te explico. Como te dije anteriormente, todos trabajamos para el núcleo. Sí. Exactamente eso es lo que te digo. Las religiones también trabajan para el núcleo. Pero, ¿qué sucede? Si tú te das cuenta de que analizamos a las personas sumamente religiosas, a las personas que están atadas al catolicismo, al cristianismo, al budismo, a todo este tipo de religiones. Ellos buscan algo en esa religión puntual. ¿Qué buscan? Buscan alivio. Ellos buscan alivio para su tristeza. Buscan alivio para sus dolores. Porque están vacíos. Porque están vacíos. Desde el cierto punto de vista lo logran. Porque, ¿qué es lo que te ayuda a superar las cosas? La fe. Crier. Cuando tú crees en una divinidad, póngale la cara que le pongas. Estás creyendo en el núcleo. Y estás creyendo que hay algo que está creando de ti. Estás creyendo que hay algo que influye en tu vida. Es una realidad. Es una verdad. Pero lo está creyendo. Pero lo está creyendo. Lo está creando. Lo está creando. Exacto. Pero es una realidad. O sea, él tiene que volver al núcleo. Para que el núcleo lo alimente. Y es lo que está haciendo. Y va a seguir creyéndolo de esa manera. Porque es una realidad. Porque no es que es algo que se lo acaba de enseñar la iglesia. Es que es algo que ya tú tienes dentro de ti. Tú sabes que tu perteneces a un núcleo. Y que este núcleo es tu creador. Todo es una evolución. Es una evolución. Ahora, cuando tú vas a la iglesia y esta cosa sucede. La iglesia se aprovecha de esto. Crea una energía negativa. ¿Correcto? ¿Se alimenta? Se alimenta de esto. De todas estas personas. De sus miedos. De sus temores. Ellos son los que realmente se alimentan de esto. Pero es parte del proceso. Porque son ignorantes. Tratando de alimentarse de la ignorancia. Pero va a llegar a un punto de equilibrio. Donde ese ignorante va a desprenderse. De su carne. Volver al núcleo. Y comprender que hizo mal y que hizo bien. ¿Una persona con alta vibración no necesita alimentarse de nadie? No. Tú no necesitas alimentarte de nadie. Tú te alimentas de tu propia energía. Lo que tú haces es compartir tu propia energía. ¿No has escuchado? Mucha gente dice. ¿Cuál es el secreto del amor? ¿O de la felicidad? La felicidad está dentro de ti. ¿Verdad? Te nos obligan a buscar afuera. Te nos obligan a buscar afuera. Pero cuando tú evolucionas. Descubres que está dentro de ti. De que la felicidad está en ti. Y la materia de afuera no te hace feliz. Y que la materia de afuera no te hace feliz. Pero como energía. ¿Qué es lo que hacemos las personas? Que evolucionan a ese nivel. Y comprenden el nivel. Comprenden la felicidad de su totalidad. Y el amor de su totalidad. Lo compartimos. Eso es. Porque el secreto está en que cuando tú tienes demasiado amor. Una energía no puede acumularse. Sobrecargarse. Porque se sobrecarga. Tienes que compartirla. Y así se nivela ella misma. Y nivela también los niveles de energía que están a su alrededor. Por eso es que cuando tú ves una familia exitosa. No es exitosa porque. Tuvo un destino escrito de esa manera. O una fórmula mágica. No. Es exitosa porque comprendió. Que su propia felicidad. Es compartir la felicidad que ellos tienen. El amor que ellos tienen con los que están a su alrededor. Y así se crea como una especie. Así se crea como una especie de protección contra el mundo. Pero no es una protección. Es que ya te vas a otro nivel de vibración. Y ya estás en otro nivel de. Y en otro estado de. Muy diferente. A otra velocidad muy diferente. A la que una persona triste puede estar. Es por eso cuando tú caminas en la calle. Y ves una persona que está de manera energética. Tú la ves y tienes una luz demasiado brillante. ¿Sabes? Sí, sí. Y tú dices. Guau, esa persona que brillante es. O sea, que agrada. Provoca estar cerca de esa persona. Y en muchas ocasiones cuando tú ves a alguien de esa manera. Tú la ves bellísima. Tú ves a esa persona. Sea mujer o sea hombre. Tú ves a esa persona de ese coño. Esa persona sí es bella, ¿vale? Sí es atractiva. Pero no es ese atractivo físico que tú estás viendo. Es el atractivo energético. Lo que lo estás viendo. Es la cantidad de evolución que esa persona ha tenido. Que se mueve contra la vibración donde tú quisieras estar. Donde tú quieres llegar. Y eso lo hace ellos. Es allí donde tú tienes que empezar a comprender. Que la única vía de llegar de aquí donde estás ahorita. Acá donde quieres llegar. Es exactamente esa. Vibrando a esa velocidad. Pero si tienes todavía muchas limitaciones. Muchas, ¿cómo se llama? Muchas carencias dentro de ti. No vas a poder llegar a ese. Hasta que no te liberes de eso. Cuando una persona. Que económicamente está estable. Le ayuda económicamente a una persona. Está mal. No es el dinero. Pero puede ser la intención. Sí, pero está mal. Porque no es el pescado que tienes que darle. Exacto. Es enseñarlo a pescar. Si tú le estás dando a esa persona el dinero. Tú no estás haciendo nada. Porque tú le estás dando algo inexistente. Algo que no tiene valor. Algo que no tiene ningún peso. Tú no estás transmitiendo a esa persona nada. Exacto. Pero cuando a esa persona le dices. Oye, mira. Yo no te voy a ayudar con dinero efectivo. Pero mira. Vamos a buscar esta forma. Es una estrategia que puedes implementar. Este trabajo. O este trabajo. Vas a lograr esto, esto y esto. Para que salgas adelante. Y si esa persona te sigue el pie de la letra. Lo que tú estás diciendo. Estás haciendo tu ayuda. Y te darás cuenta que esa persona va a salir adelante. Ni energías. Tu energía realmente funcionó. Porque tú pusiste energía allí. Porque yo le voy a dar a mí. Agarrar un cheque. Toma un millón de dólares. Vete. Ya te ayude. Eso no es ayudar a nadie. Porque tú no le estás dando a esa persona nada. Nada. Le estás dando un papel. Un papel que se cava. Que se gota. Porque el dinero se gota. Pero el conocimiento jamás. Y ayudarlo a él es ayudarme a mí mismo. Y ayudarlo a él es ayudarte a ti mismo. Porque lo vas a llevar a tu vibración. Y al tener. Es como algo sencillo. Al en tu entorno. Tú tienes que ir expandiéndote. Mientras más te vas expandiendo. Más grande es tu bienestar. Claro. Porque a empujarlo a ellos. Se dice empujarme a mí mismo. Y es como una pandemia. Empiezas a expandirte lo más grande que puedes. Lo más grande que puedes. No te preocupes cuán grande puedes llegar a expandirte. Preocúpate por empezar a expandirte. Así logras esto nada más. Pero es eso. Es tu trabajo. Es tu función vital. Y la cumpliste. Wow. Pues interesante la información. ¿Cómo te sientes? Ya llevas buen rato. Me siento. O sea. Sí. Descansado. ¿Ya quieres regresar? Sí. Bueno. Vamos a regresar. Relájate. Vas a tomar toda esta información. Porque ha sido un buen aprendizaje. Voy a contar de uno. Voy a contar de cinco a uno. Con cada número irás regresando. Al hoy. Al presente. De donde te estoy hablando. Cinco. Y vas regresando. Y vas a regresar. Como el ser más contento y más feliz. Cuatro. Vas regresando. Al hoy. Al presente. Y cuando duermas dormirás bien a gusto. Bien feliz. Tres. Sigue regresando. Sigue regresando. Contento y feliz. No vas a sentir ningún malestar en tu cuerpo. Dos. Sigue regresando. Uno. Despierta. ¿Qué pasó? ¿Sí te acuerdas de todo? Gran parte. Gran parte. Aparte de las cosas que. Que hablamos. Está muy. Quiero aclarar que ahí. En ese momento es que ya despertó. O sea ya. No es que estaba dormido. Sino estaba en ese alterado de conciencia. Estaba en ese alterado. Estaba en ese estado alterado de conciencia. Y cuando llego al. A regresar esa energía. Que está en él. Pero. Lo traigo a la. A la. Al cuerpo. Vamos a decir como. Ya de forma más. Consciente. En vigilia. Cuando. ¿Qué pasó? Seguimos. Esta terapia es una terapia muy interesante. Tiene demasiada información. No tiene ni idea de lo que se ve cuando está ahí. No recuerdo. Recuerdo exactamente dónde estaba. Y es magnífico. Y es magnífico. Supera un sueño. Demasiado. Nada que ver. Es estar ahí. Nada que algún sueño. Es una realidad paralela. Es una realidad paralela. Fíjate. Que yo sé que mi cuerpo está aquí. Sé que mi cuerpo está acá. Pero primera vez que siento que estoy pensando dentro de otro lugar. Fuera de esta realidad. Dentro de otro espacio. Dentro de otro espacio. Y no es algo que tú creas. No voy a crear una. No, no, no. Es algo que aparece. Ahí está. Ahí está. Este es tu lenguaje. Y ahí aparece. Y se manifiesta ante ti. De una manera que tú lo entiendas. Primero empiezas a. Tú sabes. Lo primero que te pasa con la mente. Oye. ¿Qué locura esta vaina? No estoy tú a mentir. Sí, no. ¿Qué locura esta vaina? Esta vaina es una estupidez. Pero ese pensamiento. Esta vaina es una estupidez. Se va escuchando como. Estaba una estupidez. Y se va. Cuando se va eso. Abres el espacio. Para que empieces a ver todas estas informaciones. Que caminan a una velocidad extraña. Y vienen a ti. Prum, 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 prum. Por esto es esto. Por esto es aquello. Por esto la gente se daña. No, la gente no es mala. No hay que la gente hay que odiarla. O sea, es increíble la cantidad de conocimiento que te llega. Así. ¿Quieres con una computadora? Así. Así. Así, Alex. Así. O sea, no puede haber otra forma de aprender todo lo que se aprende en ese momento. No existe una manera. Yo no he visto una manera aquí de aprender de esa manera. Tengo un conocimiento que te viene muy rápido. Y tu mente empieza a caminar demasiado rápido. Y lo increíble es que el conocimiento se incrusta dentro de ti. No es como cuando tú vagas una idea, pero dentro de una semana se te puede olvidar. No. Es una idea que se incrusta dentro de ti. Como que algo... Ahí está. De hecho, ahí está. Ahí está. No lo vas a olvidar jamás porque ya lo conseguiste. Ya aprendiste a leerlo y no lo olvidaste. No lo vas a olvidar. ¿Te esperabas algo así en una terapia de esas? No. Lo que más me sorprendió fue lo de los seres. Del sitio donde yo llegué. O sea, yo estaba en el espacio, ¿vale? O sea, te estoy hablando en el espacio. En el espacio donde veían los planetas que podía tocarlos, pero no los tocaba porque sentía que si los tocaba, los podía destruir. O sea, era como más cuidado. Porque de tu situación era muy alta. Más cuidado de lo que normalmente se tiene con cualquier otra cosa. Y los seres. Los seres increíbles. O sea, los detalles de los seres. De las cosas que yo veía dentro de esos seres. Del miedo. De que... Porque cuando tú te imaginas un ser. Un ser vivo. ¿Cuándo lo imaginas? Tú dices, coño, voy a imaginarme, por ejemplo, un gato con alas. Pero este gato con alas, tú no lo sientes como que él piensa. O tú no lo percibes con ningún sentimiento, ese gato con alas. Pero estos seres que te vienen a la mente, cuando estás allí, es como que yo te tuviera el fetis y puedo sentir, percibir lo que te está pasando. Por tu gesto de tu cara. O por tu reacción. Coño, ¿qué te preocupa, Alex? O, ¿por qué estás bravo, hermano? No, no estoy bravo, pero mírate la cara. ¿Sabes? O sea, percibía sentimientos de esos mismos seres. Y yo como... Y eso es imposible. Tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes percibir un sentimiento, un ser imaginario. Pero ahí sí, en ese estado. Pero ahí sí estaba. Y lo sentía, sentía el miedo de los seres chiquiticos, de los que parecían conejos, que eran flaquitos, las manitos flaquitas y parecía conejos. ¿Ok? Del gordote que eran como que unas mascotas que tenían ellos. ¿Ok? Pero andaban con ellos para todos lados. Parecían como que como porquitos, ¿ok? No. Bomboles, porquitos, eran como unos pompitos así, ¿verdad? Unas manichas chiquititas y unos piecitos. Un caminero de por arriba, ¿sabes? Mira, directo a tu tipo. Era, era como esto. ¿Ok? ¿Esto fue lo que yo digo, güey? Eso es lo que dibujaste. ¿Esto era lo que estaba en la pizarra escrito? Mira esto. ¿Es así? Pompitos. ¿Y eran seres perdidos? No sé, no, ellos estaban perdidos. Ajá. Eran pompitos. Pompitos así. Parecían un M&M. Ajá. Esta era su carita. Y tenían tus múltiples. A mí me parecía un M&M. Casi, ¿no? Sí, pero tenía como un chichón. Sí, todo así. O un escarabajo. Pues era una piel escarabajo. Era una piel, era una piel, como la del armadillo. Se veía la piel como la del armadillo. Así. Así. Era así. Estos eran, no sé, los chiquiticos eran, eran algo. ¿Ese era hacer el clave con los que hablan? Sí. No, este no, este no hablábamos. Estos fueron con los chiquiticos. Se fueron con los chiquiticos. Los chiquiticos eran así, delgaditos, muy delgaditos. Sus paticas así. Sus paticas así. Estaba uno al frente, ¿sabes qué? Uno al frente y tenía varios atrás. Pero este era el que hablaba. Un flaquito. Sí. Y cuando se fue, la mirada era como, como de triste, así como de miedo. Ajá. Me encontraste. Sí, así. Como un niño regañado. Sí, como que estaba asustado, que no sabía que le iba a pasar. Y este estaba normal, pues él no tenía ningún sentimiento así raro, sino que estaba así como que normal. O sea, como que él, él, él era como inocuo, no hacía nada dentro de mí. Pero estaba con estos chiquiticos. ¿Y esos eran los que eran más evolucionados porque más inteligentes? Más inteligentes, fueron los que hablaban. La, 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 la mujer era una mujer greñúa. ¿A la mujer? La mujer era una mujer greñúa. Una bata blanca así. No pisaba el piso porque no tenía pie. Tenía la bata así adelante. ¿Ok? Y la sombra eran unas gotas así. Pero la mujer no era humana. No era humana porque no tenía rostro. O sea, no tenía cara visible. Era como, era como una, como una cosa que se movía así dentro de su cara de diferente, como un vacío que se movía dentro de su cara. Pero sí a veces hacía como, 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 como humo, como, como apora, hacía como un rostro. Sí, pues trataba de descubrirse como que era. Esa fue la primera que se salió. Esa fue la primera que se salió. Pero digo que había tenido vida humana, ¿no? Ah. Digo que tenía vida humana, creo. ¿Ella dijo eso? No me acuerdo. Entonces tenía unos bichitos así. Tenía varios. Esos bichitos eran como humanos. Eran, 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 tenían vida. Sí, pero estaban con ella. Era como que, estaban regados todos. Pero cuando ella, cuando ella salió a hablar, a los, que yo le dije, los pongo de frente. Cuando ella fue la primera, la primera que salió de frente, porque es que no salieron. Ella fue la primera que salió porque era la, 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 la que más se veía. O sea, el que más veía era ella. Salió y estaban estos bichitos alrededor de ella. Un bichito así, negro. Como púrpulas. Estos eran los que estaban alrededor de ella. El otro bichito eran unos taquitos así. Cuadrados, era el cubo. Ajá. Y yo, ponte tú que yo soy de este tamaño. En ese momento. Lleva a la cintura, por decir algo. A la cintura. Y el otro ser, el que vino como, como una mosca. Era el tamaño de un humano. Ok. Era el tamaño de un humano, un humano. Muy amable. Era aterrador. Oh, sí. Lo hacía aterrador. Pero no era, no era. Se lo sentía muy amable. Sí. O sea, me parece extraño. Cuando yo, yo, yo. Yo lo vi, yo le decía, coño. Pero, verga, es que asco, que feo. Pero no era malo. O sea, era como que muy educado. Sí, yo lo sentía muy amable. Muy amable. Y yo, guau. Es una mosca educada. ¿Qué es tú? Sí, una mosca. Sí, una mosca. O sea, normalmente tú crees que una mosca es una vaina horrible, espantosa. No, era una mosca. Era su raza, pues. Una mosca, pero era educado. Sí, bueno, sí, un problema. Increíble. El otro era, el otro era como una, como una capa, ¿ok? Una capa, pero una capa así, terrorífica. Así como de la muerte, así, flotaba. Pero cuando lo mandaste a quitar todo, quedó un muchito chiquitico, como un duendecito. Era como un duendecito. Te quería causar miedo. Sí, era un duendecito. Arra. Estaba riendo, riendo, riendo. Los portales que vi. El primero fue así. Este se fue ella. El segundo era redondo, donde se fueron ellos. Y aquí tenía el nombre escrito. En todo alrededor. Aquí se veía la montaña, aquí se veía el agua. Este es el agua, ¿verdad? Aquí es como una orilla, que era como una playa con montaña. Es que se parecía a otro mundo, ¿verdad? Otro mundo. Dentro, yo logré divisar al otro mundo. En este portal no vi, porque en este portal lo único que vi fue luz. Sí, sí, sí. O sea, aquí adentro lo que vi era luz. Sí, trasparando la luz se puede ver. Pero yo no divisé nada. No, no. Yo no divisé nada. Lo que sí divisé fue cuando ella entró, divisé algo como cuando te dibujas en el cielo. Lo que dice. Personas allá adentro, pero había el cielo y había otras partes roncosas como con fueguito, pero era como variedad. ¿Y se sentía ahí a gusto? Y ella se sintió como que, o sea, yo entró así y vio a la gente, y la gente le estaba, le da una sonrisa amigable. ¿Era parecido a ella? Sería parecido a ella. Sería parecido a ella. Sería parte de su mundo. Este fue el segundo portal que vi. El tercer portal que vi fue así. Oblico. Y cuando se encerró las puertas, se encerraron las puertas, era una vena así. Sí. Sí. Como tipo naranja que se cerraba. Este fue el segundo portal que vi. Y este chiquitico que está aquí salió por una ventana así. Pero con la capa se me estaba muy grande, ¿no? Se me estaba gigante. Con la capa, salió así como una sombra. Este es el cuarto donde están las pizarras. Yo los puse todos de frente, como tú me dijiste. Y estaba él aquí, así, en una sombra aquí. Y se le quedó. No se desagro, hombre. No, ya sé. Algo me sentía sentir muy seguro porque estaba hasta a mi lado. Pero por eso es que la terapia es importante. Porque esto yo lo puedo hacer solo. Pero si estás estando solo, yo puedo asustarme a un punto. Donde en vez de ayudarme, lo que puedo hacer es daño. Y él se puede crecer más. Se puede alimentar de esa energía. Pero el estar tú allí, es el apoyo que esta persona necesita. Para poder llegar a ese nivel de conciencia, sin miedo. Sin miedo. Porque estaba alguien guiando. Claro. ¿Entienden? Sí, eso. Entonces, este fue eso. Los dragones. Esos sí son más difíciles. Esos están hermosos. Esos estaban detrás de mí. Yo estaba parado así, ¿verdad? Ajá. Así. Y aquí había uno. Los que estaban andando estaban a tu tamaño. De mi tamaño. Un poquito más grande que yo. Para ver. Sí. Era un poquito más grande. Era como así. Cuando dices dragones, ¿se parecían como qué? ¿Cómo reptiliano o dragón? No. Se veía la cara que eran de dragones. O sea, la cara se veía que eran del propio dragón. Ahora sabes que sí existen los dragones. No, y tiene que ver el otro. El otro era negro. El grandote. Era negro. Negro totalmente. Era tan grande que lo único que sacaba del mundo donde él estaba, lo único que salía era la cabeza. Era como si la cabeza y el mundo era el mismo. Y los dragóncitos como que se vivían en su piel. Se venían bien chiquititos. Bien chiquititos. ¿Y cómo te mirabas tú? Yo me miraba, no, sí. Es que yo no lo podía ni ver. No estoy cierto, pero ¿qué te dije? No lo puedo ver. Porque te quería causar miedo. El tipo es tan grande que no lo puedo ver. Pero entonces los otros dragones, cuando tú me dijiste, muévete o algo así. Como cuando me dijiste, sube tu energía. Los dragones me agarraron así. A bajarla. Aquí y aquí me tenían que agarrar. ¿Tuvieron una frecuencia? Así. Entonces cuando entró el grandote, hablar, el grandote era, era grande, pero no se veía. No. Era como que en el cuarto donde yo estaba, él no cabía y él hablaba. Y se escuchaba su voz. Pero no, no se veía. Entonces te hacía sentir que era muy grande. Entonces cuando tú me dijiste, súbete, lo llevé, la primera vez lo llevé hasta la mitad. Y crece, crece más grande. Y la cara de él era... Ah, asombro. Asombro. Asombro hace como que, oye, esto es lo mejor que te salió. Se va a poner más grande. Esto es imposible. Ah, no se escuchaba ya así. Esto es imposible. Esto es imposible. Esto es imposible. Así es, Blava. Esto es una, ustedes son una mitología. O sea, para nosotros, para ellos, el tamaño que yo tenía, lo grande. Nosotros para ellos éramos una mitología. Éramos algo que salga no existía. Y cuando decías, hazlo del tamaño de un chihuahueño. Es que era, ahí fue uno, le empezó a hablar. Esto es imposible. Al principio, yo le escuchaba. No voy a usar energía. Claro, tú eres insignificante para nosotros. Así te hablaba al principio. Así. Y después. Hasta la vuelta. Tiro que cuando yo estaba gigante, lo único que vi fue unos bichitos chiquititos. Chiquititos. ¿Cómo moscas o qué? Chiquititos. No, así, así tal cual. Y se lo dije. Y se fueron para detrás del mundo. Y se fueron para detrás del mundo. Y se fueron. Sí, pues les dio miedo. Les dio miedo a la grandeza aquí. Sí, pero me daban risa. O sea, no me causaban ni miedo, ni arriesgadas. Esa es lo importante. Mira, risa. Te veo corriendo. Porque crecen más tus frecuencias. Tu energía. Oye, yo le dije. Nunca sentí odio por ninguno de los seres que estaban allí. No sentía miedo por ninguno de los seres que estaban allí. Curioso. No sentía ni odio ni miedo. Normalmente cuando tú creas algo en tu cabeza. Que es una creación. Claro. Tú le temes. Cuando te creas un monstruo en tu cabeza, tú le temes. Pero a esto no le, no le tenía miedo. Ese. Me da risa porque. Que conste que yo prometí que no iba a decir quién era. Pero es que ahí con esa voz que él tiene. Híjoles. Bueno. Este. Todavía sigue un pedacito. Porque se me están acabando los minutos. Ya como quien dice. Estamos en el otro video. Cortando la terapia. No cortando la terapia. Porque la terapia ya se acabó. Lo que estamos ahí hablando nada más. Es lo que estábamos ahí hablando entre nosotros. Verdad. De lo que vivió. Pero fíjense la emoción de lo. La emoción. Y si vieran la cara que él tenía de expresión. A la hora de estar platicándolo. Su experiencia. Porque es algo maravilloso. Pero. Ahí les. Lo vamos a poner. El pedacito que faltó. En el otro video. Que creo que iba a ser el último. No sé ni cuántos van. Lo voy a tener que enumerar. Y al que le gusta. Yo sé que ahí. Pasito a pasito. Los va a ir. Este. Analizando. Por su atención. Muchas gracias.